¿Conoces quién es Brian Johnson? Pues te lo voy a presentar. Él es el CEO de Benmo y se ha dedicado por muchos años a investigar y revertir el envejecimiento de su cuerpo y su piel. Yo hoy quiero compartirte uno de sus secretos que utilizamos aquí en MediLife para rejuvenecer a nuestros pacientes. Y estos son los exosomas, son pequeñas vesículas de células madres que van a ayudar a reparar, regenerar tu piel disminuyendo las líneas de expresión, manchas, cicatrices de acné y en combinación con otros tratamientos hacen que tu piel rejuvenezca significativamente y le va a dar una apariencia mucho más bonita y juvenil. Así que mira lo que él hace y te invito a probarlo también. He añadido exosomas, reduce mi tiempo de 3 a 5 días a aproximadamente 2 días. So, it feels like a hot piece of iron touching your skin in a fraction of a second.